Señal directa Saludamos al maestro Antonio Rocha, congruencia y compatibilidad de las leyes, el tema que hoy aborda con nosotros en este espacio, bienvenido. Muchas gracias, José Ángel. Efectivamente, las leyes y reglamentos que se aplican en nuestro país tienen que cumplir con determinados lineamientos. En nuestro sistema jurídico existe una estructura piramidal en la que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro gobierno son la máxima norma jurídica. Hacia abajo están las leyes y reglamentos federales, enseguida las leyes y reglamentos y demás normas jurídicas estatales y hasta la parte de abajo las normas jurídicas reglamentarias de los municipios. Todas las leyes y reglamentos y las demás disposiciones jurídicas que rigen y tienen vigencia en nuestro país deben supeditarse a lo dispuesto por la constitución y los tratados internacionales. Nuestra constitución, como máxima norma jurídica, determina cuáles son las atribuciones y facultades exclusivas de la federación, cuáles corresponden a los estados y cuáles son asignadas a los municipios. De esa manera, debemos entender que las normas jurídicas derivadas de las facultades que la constitución asigna como exclusivas al gobierno federal son de mayor jerarquía que las emitidas por los gobiernos estatales y las normas que emiten los municipios, lo cual significa que las normas jurídicas estatales y municipales deben adecuarse y ser congruentes con las leyes y reglamentos federales y estos a su vez con las disposiciones constitucionales. Es decir, no deben contradecir lo dispuesto en las normas de mayor jerarquía. Sus disposiciones deben adecuarse a las normas de mayor jerarquía y a la constitución y los tratados internacionales. Y las normas jurídicas municipales, entonces, deben adecuarse y ser congruentes con las normas estatales y las federales, que son de mayor jerarquía. A eso le llamamos el principio de congruencia normativa o jurídica. De la misma manera, las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que rigen y tienen vigencia en nuestro país deben tomar en consideración lo que otras leyes y reglamentos de la misma jerarquía establecen. Es decir, que no debe haber una doble regulación en dos o más diferentes leyes o reglamentos de la misma jerarquía. No deben contradecirse entre sí, porque esto genera un conflicto de competencia o compatibilidad. Cuando la contradicción se genera entre leyes o reglamentos de diferentes jerarquías, por ejemplo, entre una norma federal y una ley estatal, debe prevalecer la aplicación de la norma de mayor jerarquía. Cuando la contradicción se genera entre leyes o reglamentos de la misma jerarquía, entonces se hace necesario acudir a los tribunales a dirimir esta controversia para determinar cuál debe aplicarse. Y la incongruencia no sólo se da en sentido estricto con la aprobación y aplicación de normas jurídicas que contradicen las disposiciones de mayor jerarquía. También se da con la utilización de términos, procedimientos o requisitos que no están previstos en las normas de jerarquía superior. Existen facultades que por disposición constitucional corresponde legilar y regular al gobierno federal, específicamente las que se mencionan en el artículo 73 constitucional. Por ejemplo, lo relacionado con los asentamientos humanos, protección civil, vivienda, sistemas anticorrupción, transparencia, agua, protección al medio ambiente y ecología, planeación del desarrollo y derechos humanos, entre otras atribuciones. Por ejemplo, en materia de asentamientos humanos, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Código Urbano del Estado y los reglamentos municipales, deben ser, en materia de desarrollo urbano desde luego, deben ser congruentes con los acuerdos y tratados internacionales que México ha asignado como la Agenda Urbana de Hábitat 3. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, debe ser compatible con otras leyes federales, es decir, no contradecirlas. Por ejemplo, debe ser compatible con la Ley General de Equilibrio Ecológico, con la Ley de Aguas Nacionales, con la Ley de Vivienda, con la Ley de Planeación, con la Ley de Protección Civil, con la Ley Agraria y con las normas oficiales mexicanas. De la misma manera, en materia de protección al medio ambiente y ecología, la Ley General, que es aprobada por la Cámara de Diputados, es la de mayor jerarquía por encima de las leyes estatales de equilibrio ecológico y los reglamentos municipales. Y la Ley General de Equilibrio Ecológico, a su vez, debe ser compatible con la Ley de Aguas Nacionales, con la Ley de Protección Civil, la Ley del Cambio Climático, etc. Igual, en materia de transparencia, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las leyes estatales y los reglamentos municipales deben de ser congruentes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de derechos humanos, la Ley de la Comisión Nacional, las leyes estatales, deben de ser congruentes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo establecido en los acuerdos y tratados internacionales. Estos criterios de congruencia y de compatibilidad deben ser respetados por los legisladores y deben ser conocidos por los ciudadanos. En otras palabras, cuando se trata de facultades que la Constitución asigna al Gobierno Federal, los reglamentos y acuerdos administrativos y municipales deben ser congruentes, a su vez, con las normas de mayor jerarquía. Y cuando se trata de facultades que la Constitución asigna a los gobiernos estatales y municipales, pues también deben de respetarse las facultades y atribuciones que la Constitución les asigna de manera exclusiva a los gobiernos estatales y a los municipales. Las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales deben ser compatibles con las normas de la misma jerarquía. En caso de controversias, los ciudadanos pueden, o conflictos por la aplicación de diversas normas jurídicas por incongruencia o por contradicción o incompatibilidad, pueden acudir los ciudadanos a los tribunales a que se deriman esas controversias. Inclusive, en materia de derechos humanos, ha habido y existen una serie de criterios que la Suprema Corte de Justicia ha emitido, y precisamente para resolver los casos de controversia por aplicación de leyes de la misma jerarquía o de mayor jerarquía, por incongruencia o por incompatibilidad. Por eso se considera que los ciudadanos debemos estar suficientemente informados, conocer, aunque sean nuestros deberes cívicos, pero también nuestros derechos fundamentales. Es una premisa que debemos tomar en consideración para la defensa de nuestros derechos, pero también para el cumplimiento de nuestros deberes cívicos. Complicado a veces conocer, por lo menos hasta lo básico, ¿no? Pues sí, pero de cualquier manera, digo, nuestras obligaciones, el gobierno se encarga de señalarlas y repetirlas. Así que recordarnos continuamente. Pero sí es importante conocer nuestros derechos y saber que una autoridad no puede aplicar una norma, no puede tomar la decisión que contravenga una norma de mayor jerarquía. En caso de que eso suceda, los ciudadanos pueden acudir a los tribunales que están puestos para resolver sus reclamos, sus denuncias, sus quejas. Y hay organismos como la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos que también están atentos en el caso de que se violen nuestros derechos fundamentales. Exacto. Maestro Antonio Rocha, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable.